Bueno, bueno, qué ganas tenía de tener a este señor aquí al lado. Ha costado un poco, pero aquí está con unas ganas increíbles este último aniversario con todos vosotros. El señor David Pastis. Bueno, familia, para mí es un honor y un placer estar aquí en Zaragoza con todos vosotros. Sobre todo para poder celebrar los 19 años de este pedazo de cabrón. Familia, que 19 años seguidos pinchando son muchos estragos de corazón y, ¿sabes?, porque me conoces bastante bien. Esta sesión va a ir cada por ti, espera que te guste y espero poder celebrar más años contigo. Enhorabuena por tus 19 años de dishoque, hermano. ¡Venga, familia, vamos a liarla, cabrales! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Now or never, here it comes. Oh, my eyes rollin' me, child is rollin' me together. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, familia, todo un clásico del puto parque 4 Dedicado a la mejor gente del mundo ¡Viva los zaragocinos o los mayos cabrones! ¡Venga, familia! ¡Viva los zaragos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Da igual que seamos 10, 20, 100 o bien familia, lo importante es pasarlo bien. Gracias a todos, sobre todo al señor Estragos. Gracias. 계 Largo y ma salve la vida, уровán el producto de que keselos no hay casos. Los adueños podemos cantar, la ala cuál nos cuesta, como fazla dressed a la vida. ¡No! ¡Juve, dale, venga, toma! No! ¡PCBAMP them! ¡Tornado, tornado! ¡Tornado con ella! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que vuelve, que vuelve, cabrones! ¡Sensidades, cabronazo! ¡Sensidades, cabronazo! ¡Sensidades, cabronazo!